El día de hoy los 5 autos más fáciles para aprender a conducir Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Entonces yo he manejado y he enseñado a conducir en muchos tipos de carros Yo creo que yo he enseñado a conducir en unos 50 tipos de carros diferentes, 40 o 50 Entonces yo sé, primero que todo, a ustedes los nuevos conductores, ¿qué tipo de carro la mayoría les gusta comprar? Y también sé cuáles carros son más fáciles y más difíciles de aprender a conducir Entonces la mayoría de gente cuando va a comprar su primer carro propio automóvil Pues porque ahorita no falta el que dice, ay aprenda a manejar un tracto camión Pues sí, chévere, pero la mayoría de gente no va a buscar eso Entonces yo busco el más popular para venderle al público Sobre todo vamos a centrar en que sea fácil de arrancar en las subidas El famosísimo punto de retención, ¿no? Que ustedes llegan con el freno, lo explico en muchísimos videos, en varios videos Que ustedes llegan con el freno, sacan el embrague hasta cierto punto Sacan el freno y en teoría ahí ya no se les debería ir para atrás Pero en algunas subidas muy duras, algunos carros, de hecho la mayoría de carros Ya se devuelven un poco y toca o ayudarse con el freno de mano O tener la capacidad mental, ser bien frío de cabeza y decir Listo, tina, acelero y saco el embrague y listo Pero eso la mayoría de gente se asusta porque se les va para atrás Entonces les voy a decir los mejores carros que ustedes pueden comprar Que no se van para atrás aunque ustedes lleguen al punto de retención Y pues la subida sea exigente Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo y consejos al volante que yo les he dado Entonces ustedes lo miran Y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Bueno, auto número 5 que yo he manejado con mis alumnos Que me han contratado en ese carro Y me ha parecido fácil de arrancar en subida Y un carro pequeño y de repuestos económicos Chevrolet Corsa o Opel Corsa Si señores, ese auto es bastante fácil de arrancar en una subida Porque tiene un buen torque pues para su motor Es un carro muy liviano que pesa a duras penas un poco más de 900 kilogramos Y además de eso es un carro que tiene al ser 8 válvulas Ahora sí, los carros 8 válvulas sí sirven para este fin Y es que su óptimo de torque lo agarra a bajas revoluciones Esa combinación de esos factores de una caja corta Un motor con un torque aceptable y que lo agarra a bajas revoluciones Y el carro liviano es la combinación perfecta para poner al Chevrolet Corsa en el quinto lugar De esta lista Muy sencillo, es un auto barato Barato de mantener también se encuentran repuestos fácilmente Entonces pues bueno, súper, es un carro súper para aprender a manejar Pero cuál es el problema de este carro y por qué lo puse en el último lugar del top 5 Porque yo sé que a mucha gente no le va a gustar ni la pinta ni lo viejo del carro Porque generalmente cuando tú no sabes de autos y eso te gusta es comprar auto nuevo Entonces los entiendo, los comprendo No voy a debatir con ustedes esto porque los entiendo Sé que a muchos no les va a interesar el carro Es decir es un carro viejo, es un carro feo, es un carro chiquito Bueno, parece un huevo, no sé Entonces por eso lo puse en el quinto lugar Si a ti no te importa que sea un carro viejo Y lo valoras, es un muy buen carro para aprender a conducir Además que también es un auto que cuando ya tengas más práctica También te va a servir para ir de pronto a los piques o algo así Es un carro muy bueno en varios sentidos Número 4 señoras y señores El carro número 4 es todo el opuesto al carro número 5 que les dije Ahora es un auto más costoso, es el más costoso de la lista Y como el más sofisticadito que hay ¿Listo? Citroën, Célice, diésel Ojo, tiene que ser la versión turbodiesel del carro No es la versión a gasolina Esa versión se les va a ir para atrás en las subidas Es la versión turbodiesel ¿Qué sucede con ese auto? Ese auto si bien es pesado Sus repuestos son costosos Y es un auto un poco robusto Sin embargo se deja manejar Es nomás practicar y verán que si se deja manejar el carro ¿Sí? Es un carro que como es diésel Y es turbodiesel Su óptimo de torque lo agarra a duras penas Pasando las mil revoluciones Agarra el óptimo de torque entre las mil quinientas Y dos mil revoluciones por minuto Es un auto que ustedes aceleran un poquito Y ahí ya está Encuentran su máxima potencia Su máxima fuerza Perdón, su máxima fuerza No su máxima potencia sino su máxima fuerza Entonces bueno ¿Por qué lo puse en el número 4 en la lista? Bueno pues es un auto muy lindo Les va a dar presencia Les va a dar prestigio A los nuevos conductores Y señores van a poder chicanear A ostentar un poco Se van a ver bien en ese auto Pero es un auto un poco costoso de mantener Es un auto delicado Al ser turbodiesel O con estos carros Estos carros son un poco costosos de mantener Hay que tener cuidado con el aceite Hay que tener cuidado con los mantenimientos Hay que dejarlo prendido Cuando ustedes lleguen a la casa Tienen unas cositas ahí como complicadas Entonces pues por eso lo puse en el número 4 Además de que es un auto pues que Digamos para el mercado colombiano Cuesta unos 50 millones de pesos Entre 50 y 60 Entonces pues obviamente es un auto Un poco costoso de precio inicial Costosito de mantener Sin embargo les va a dar prestigio Y es un auto que al tener el óptimo De torque tan abajo En las revoluciones Va a ser muy 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 sencillo De arrancar en una pendiente Entonces por eso lo puse en el número 4 La verdad cuando enseñé en ese auto Era un auto bastante cómodo Pues para estar ahí sentado enseñando Además de ser un auto espacioso y amplio Y pues fue muy fácil enseñar a la persona Aprender a conducir No fuera el 1 Fue que realmente si sale muy bien el truco En ese carro Bueno señores Llegamos al número 3 del top Número 3 Un carro en precio más o menos económico Es un auto nuevo Es un auto que viene muy bien equipado adentro Eso si parece un huevito Pero bueno como primer auto no está mal Sobre todo pues para las chicas Creo que este auto sería muy adentro para una chica Pero también para un hombre también Es un auto que tiene un interior muy bonito Su nombre es el Kia Picanto versión 1000 Ojo Versión 1000 Y por qué la versión 1000 Porque este motorcito de 3 cilindros Agarra el óptimo de torque más abajo Que el 1254 cilindros Agarra el óptimo de torque más abajo Y además su caja Su piñón final de caja Es bastante corto Por lo cual va a tener mucha fuerza Mucha fuercita como de tractor No hablo fuerza No 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 es Este carro no les va a servir para hacer piques Ni nada Es malísimo Pero Si les va a servir para Primero que todo Ahorrar gasolina Ahorrar gasolina Segundo que todo Es un carro muy resistente Con una mecánica muy buena Porque son taxis Tercero Bueno eso si los repuestos Son un poco costositos Porque es un auto ensamblado en Corea Pero pues bueno Digamos que solamente eso Que los repuestos son un poco costosos Porque realmente es un carro muy resistente Muy aguantador Es un carro muy bien equipado por dentro Hay gente a la que le gusta la presencia del carro por fuera A mi personalmente si me parece un huevito Un carro de bolsillo Pero Pero pues realmente Es un buen carro Es un buen carro Por eso lo puse en número 3 Al tener el óptimo de torque A las 3700 revoluciones por minuto No es un óptimo alto Aguanta Es un auto liviano Y como es liviano Y la caja está tan bien relacionada Para poder arrancar fácilmente en las subidas Pues se siente a la de enseñar a manejar Yo enseño a manejar en estos autos Y realmente es un auto Que se deja arrancar Y aprender a manejar Muy 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 fácil Sencillamente Ustedes cuando Está en el punto de retención Por más dura que sea la subida Él se queda quieto Si es una subida medio suave Inclusive Llega en el punto de retención Suelta en el freno Y el carro ya se empieza a ir hacia adelante solo Entonces pues realmente Tiene bastante fuerza este auto Por eso lo pongo en el número 3 De esta lista Es un auto muy económico en combustible Y muy resistente Entonces pues cumple con varias Con varias cosas Y además que nuevo No es tan costoso Vale a duras penas Más de 30 millones de pesos Colombianos Bueno Llegamos al número 2 De la lista Señores y señores Ya casi llegando al final De esta buena lista Uno de los autos Que me ha parecido más chéveres Para enseñar a manejar Es un auto que es veloz Es un auto económico Su mantenimiento nuevamente Pues no es tan No es tan económico El mantenimiento del carro Sobre todo porque es un carro Que viene de Alemania Perdón no viene de Alemania Pero es un auto ensamblado En Brasil Pero pues es un back Entonces es del grupo Es de ese grupo Y pues obviamente Algunos repuestos Iban a ser más costosos Sobre todo los ludos De ese carro Si son costosos Pero es un auto Muy resistente Con mucha tradición De una fácil mecánica Y es un auto Bastante bueno De una buena marca Es de hecho Una de las mejores marcas De este top De los que he dicho Su nombre es el Volkswagen Gol 1.6 Y señores Bueno Este auto Obviamente en su versión mecánica No estamos hablando Solo de carros mecánicos Porque si tú naciste Con dos pies izquierdos Pues obviamente Debes de comprarte Un carro automático Ya es una cosa extrema Y pues saben que No tienes la paciencia Ni la Como la Persistencia De querer aprender En el mecánico Ya que te compras Un automático Pero bueno Como estamos hablando De mecánicos Bueno Este carro en su versión Mecánica es muy bueno Su óptimo de torque Lo agarra a las 2500 revoluciones por minuto Por ser un carro 8 válvulas Es un autico Que anda bien Que cuando le agarres La práctica Conducir en carretera Se te va a comportar Muy bien Porque es un auto Muy estable En las curvas Es un auto Bueno Que en combustible Tiene un consumo De combustible Bien promedio Aceptable Es de una muy buena Marca como lo es Volkswagen Es un auto De marca alemana Entonces pues bueno Va a ser un carro Bastante bueno Para como primer auto Es un auto que En las subidas Por más dura que sea Inclusive Cuando es una subida dura O sea tendría que ser Una subida de manizales Para que el carro Que quede quieto Pero cuando la subida Si sea medio dura Una subida de una exigencia buena Igual el carro Se va a intentar ir Hacia adelante Cuando le sueltes el freno Entonces es un auto Que tiene demasiado torque Es un auto Con mucho torque Y que agarra El de óptimo De torque A bajas revoluciones Y su caja También viene Bastante Colabora bastante Para el fin De arrancar Fácilmente En una pendiente Entonces por eso Lo puse en el número Dos de este top Es un auto Bastante Bastante fácil De conducir Y es un auto Económico De comprar También Nuevo Y finalmente Llegamos al número Uno De este excelente top El mejor auto El Renault Sandero Si señoras y señores Y sobre todo Se lo recomiendo En su versión live En la más barata La 8 válvulas ¿Por qué? Y ustedes dirán ¿Pero por qué? Ese carro es muy lento Si es muy lento Pero es que ustedes Están admirando Como su primer auto Y yo sé que A la mayoría de gente Que está aprendiendo a manejar No le interesa correr Ni nada de eso Es un auto Que primero que todos Sus repuestos Son súper económicos Y los vas a encontrar A la vuelta de la esquina Segundo Es un auto Que trae derecho Tiene demasiado respaldo En países como Colombia Argentina Es un auto Que tiene demasiado respaldo De la marca Prácticamente ellos Te van diciendo ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo Es muy fácil Tener un carro Esto es como primer auto Además de eso Es un carro Que tiene una excelente Relación de caja Para aprender Para montañas Es una caja Especializada en subir montañas Entonces Obviamente Es un carro Demasiado fácil Para arrancar en una subida Un aprendiz Que tenga muchísimo miedo Yo he tenido alumnas Que tienen demasiado miedo Pero tienen un carro de esos Y le digo Mira Y la mando a la subida Y dicen No yo puedo poder con esto Y claro Pues el carro Al tener severa Semejante caja Y el óptimo de torque Al agarrarlo tan abajo A las 2700 revoluciones por minuto Por 08 válvulas Es un carro Que prácticamente Sale solo hacia adelante Con solo llegar al punto de retención Le sacas el freno Y ya sale solo hacia adelante O si no Se queda quieto Pero con acelerar Y soltar el embrague Con tranquilidad El te da toda la espera No se va para atrás Es un carro súper noble Repuestos económicos Lo puedes rayar Golpear Es un auto alto Con respecto al piso Al ser alto Con respecto al piso Pues es un auto Bastante sencillo Para coger huecos Tiene una suspensión Súper resistente Yo sé Muchos dirán Es un auto rumano Sí, pero llegó Extrañamente Yo no creía en ese auto Tampoco Pero es uno de los autos En los que más me llegan Los aprendices Y de los más fáciles Para aprender a conducir Entonces Realmente Por eso lo puse En el número uno De este top Un auto resistente Aguantador Con bastante altura Del piso Por lo tanto Es bueno para los huecos Tras del hecho Es muy resistente Yo una vez Inclusive con una alumna Agarramos una alcantarilla Destapada Con ese auto Y el auto Como si nada Pues obviamente Si sonó un totazo Pero no le pasó nada El carrón Ni siquiera se le torció La dirección Nada perfecto Súper, súper aguantador Que carros tan guerreros Y obviamente Al yo decir Renault Sandero También entra Lo que es Renault Logan El Stepway Si ya es más pesado Y ese auto Si ya de pronto Ya la caja No alcanza En las subidas Más exigentes Si se te vayó Un poco para atrás Porque es un auto Muy pesado Al igual Que la camioneta Renault Doster ¿Listo? Son carros Que tienen la misma caja La mismo motor Pero, pero, pero Ya se van un poco para atrás Porque es que ya son autos Que se acercan A los 1500 kilogramos Entonces pues realmente Ya son muy pesados Pero lo que es El Logan y el Sandero Si, súper buenos autos Súper recomendados Y nada Pues bueno Ya tienen este top de autos Que son los mejores Para aprender a conducir Espero haberles ayudado Pero ahora Yo sé que me va a llegar Gente preguntando ¿Por qué ya compré el auto? Otros me van a llegar Con un pañuelo Llorando Y decir ¿Por qué no les metí Su carro en el top? Yo sé que me van a preguntar En los comentarios Entonces rápidamente Les voy a decir Nissan Sentra V13 Nada Este carro En las subidas medianas Y fáciles Se deja negociar Con el punto de contacto Pero En las subidas difíciles Se les va a devolver Se devuelve despacito Pero si se les va a devolver Tiene lenta en cabeza fría Otro auto El Nissan March Si podría entrar en esa lista Otro carro Otro carro que está más o menos También El Chevrolet Spark El Spark Life El 1.0 Ojo El 1.0 No el GT El Spark 1.0 También es un auto Bastante sencillo Para aprender a conducir En las subidas más duras Se les va a quedar quieto Y les va a dar tiempo Para acelerar Y sacar el embrague Ese también lo podríamos meter Digamos en el top 5 Junto con el Chevrolet Corsa Pero pues Si ustedes me dicen ¿Cuál es mejor un Corsa? O un Chevrolet Spark Yo preferiría el Corsa Pero pues Si ustedes quieren un carro más moderno O algo así Pues váyanse por él El Chevrolet Spark El Spark Life Ojo Ya les advertí El Spark Life Y bueno Señoras y señores Carros que no les recomiendo Que son bastante difíciles Para aprender a subidas Suzuki Swift 1.2 No Ese carro Tuve que casi meterle Todo el acelerador Para que salga Se devuelve No tiene fuerza Nada de eso Mejor dicho Ese carro es difícil Difícil de conducir Una escala difícil Sobre 5 4 sobre 5 Claro Para los aprendices Yo sé que aquí me va a llegar gente Que ama los Suzuki Y me va a decir Ay Ese carro es súper bueno Me ha salido buenísimo Yo no sé Usted Que usted no sabe manejar A ver Yo estoy diciendo para los aprendices Porque Yo he enseñado en ese carro Y los aprendices me han sufrido Y pues porque Yo también tengo que hacerle Un cierto jueguito Con el embrague Para que el carro no se Esto Y obviamente Les tengo que enseñar Ese jueguito de embrague Para que el carro No se les vaya a pagar Y se les quede sin fuerza Pero si les salga hacia adelante Es complicadito El Chevrolet Beat El Chevrolet Eh Spar GT Porque pues tienen el nuevo motor Con el Beat Comparten plataforma Carros tiene el óptimo de torque Muy arriba Y el carro se les va a devolver Sí o sí Cuando no le da la gana De volverse No tiene nada de fuerza Para Toca meterle Todo el acelerador Hay veces que con algunos alumnos Nos ha tocado Un punto de aceleración A 5000 revoluciones Por minuto Y después el carro sale Obviamente En las subidas Como las de Usme ¿No? Pero sí Me ha tocado ahí Y ese carro no sale nada Y tocó uno con todo el acelerador Hay veces que inclusive Con un Chevrolet Beat Una vez nos tocó En una subida muy dura Que una Que una alumna Trabajaba en una subida durísima Nos tocaba arrancar El carro ladeado No Mejor dicho Y eso me tocó enseñárselo Son alumnos que les toca Forjar carácter Por el carro tan feo Que se compraron Para aprender a conducir Eh A ver ¿Cuál otro? Uy Terrible Peugeot y Citroën Peugeot y Citroën 1.4 1.2 aspirados Tenaz Tenaz Lo peor El carro más difícil Que yo enseñó a manejar Es Uy una vez me llegó Una alumna Bastante linda Por cierto Pero El carro también era muy lindo O sea Todo era lindo Pero 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 Que carro Tan difícil de conducir Ella me lloraba Y yo realmente Ella lloraba Porque no No podíamos Y es que realmente A veces tocaba arrancarlo Ladeado y todo Pero ella Obviamente Pues no a todo el mundo Se le facilita O sea Segundo todo Que ella era muy miedosa Y realmente Es que el carro A veces no quería Absolutamente nada Con nadie Era bastante difícil Al final Ella aprendió Después como de 35 horas de práctica Pero pudo aprender Y ya Ella terminó Conduciendo bien Todo eso Pero si Que carrito Tan difícil Más complicado El Citroën Perdón El Peugeot 208 1.2 Bastante complicado Ese carro Para aprender a conducir Eso si muy lindo Muy bien equipado No se los niego Con mucha seguridad Pero Pero Bien difícil De conducir Ese carro A ver Kia Kia Rio Kia Soluto Todo eso También muy complicaditos Para aprender a subir Son carros que tienen Una caja más enfocada Como en andar en plano En ahorro de combustible Entonces No son tractorcitos No sirven para aprender Bueno espero haberlos Ayudado Ah bueno Otro carro El Mazda 2 El Mazda 2 Es un auto Que entraría en el rango Como los Nissan Que se intenta ir para atrás Muy lentamente En las subidas más duras Al igual que otro carro Que se me olvidó mencionarles Que es el El Nissan Tide El Nissan Tide Vaya carro difícil Para aprender a subidas Pero hay algo bueno De ese carro Ese carro Aunque el punto de retención Es difícil Toca con el freno de mano Cuando uno acelera el carro Ahí mismo agarra Porque es un carro Que tiene muy buen torque Entonces si bien es difícil Hacerlo del punto de retención Con el freno de mano Si es fácil Porque ustedes aceleran Y ya sacando el embrague Quitan el freno de mano Y el carro sale fácilmente Porque si tiene buen torque Entonces es unas por otras Ahora si espero haberlos ayudado Ustedes saben Lo hago por ustedes Para poderlos ayudar Eso es lo que me gratifica Mi incentivo Para hacer estos videos De corazón Me alegra mucho Espero haberlos Espero ayudarlos En su compra En su decisión final De compra de primer auto Ya cuando ustedes Le agarran la práctica Y ahora se van a poder Comprar cualquier auto Les va a quedar fácil Para conducir Ya saben Suscríbanse a mi curso En Patreon Aquí como comentario destacado Dejaré mi curso Para que vayan Le metan una ojeada Son mis clases En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Si ustedes están en la academia Pues chévere Porque es una guía Más o menos Van a ir sabiendo Cómo Venir ya preparados Para lo que su profesor Les explique Si ustedes ya aprenden A manejar Pero quedaron con dudas Pues repasan En el orden Que deberían Y van mejorando Sus errores Y son clases Muy cortas De máximo 15 minutos Entre 5 y 15 minutos Oscilan las clases Y bueno Si les gustó este video Regalenme un like También recuerden Suscribirse A mi canal Nos vemos En un próximo video Chao Chau 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 Chau